Fundamento en estos artículos y, por supuesto, en los referentes parlamentarios y antecedentes parlamentarios, compañeras y compañeros legisladores. Esta tarde el PRD está proponiendo una iniciativa con la que se busca adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. El objeto de la presente iniciativa es crear la Licencia Médica Familiar de Emergencia. Es una licencia con la que buscamos que la persona trabajadora asegurada, ya sea en el IMSS o en el IMSS o en el Issste, pueda ausentarse de sus labores en el supuesto de que sus ascendientes, alguno de sus descendientes, cónyuge, concubina, concubino o dependientes directos, hayan sido diagnosticados con alguna causa o enfermedad de las que originaron la emergencia sanitaria y que en esta fecha o en esta época serían, por supuesto, las relativas al COVID. En este sentido, lo que estamos proponiendo es destacar la importancia de que la persona trabajadora pueda estar cerca de sus familiares, pueda estar atenta al transcurso del padecimiento. La propuesta que estamos haciendo es una propuesta que viene a sumarse a lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, a lo que ha señalado también UNICEF y a lo que otros organismos internacionales han reiterado, la necesidad de apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras. Las más de 14 mil personas que han perdido la vida a causa de COVID-19 eran padres, madres, hijas, hijos, cónyuges, concubinos, concubinas, quienes posiblemente tenían una sola persona que les cuidara y que podía estar pendiente de su situación. Y quizá por cuestiones laborales no pudo estar todo el tiempo que hubiera querido. Es por eso que esta licencia se vuelve indispensable. Es por eso que esta licencia se vuelve necesaria y se vuelve, por lo tanto, necesario que nosotros podamos atender el llamado de la OIT, de la OMS y de UNICEF, la protección de las personas trabajadoras y de sus familias. En este planteamiento, lo que estamos buscando es hacer una reforma a los artículos 140 TER, en el caso del Seguro Social, 37 TER, en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 42 y 132, en lo que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Solo para ejemplificar, el 37, por ejemplo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado quedaría así. Durante la acción extraordinaria en materia de salubridad general, la persona trabajadora asegurada podrá recibir una licencia médica familiar de emergencia para ausentarse de sus labores, en caso de que su madre, padre o alguno de sus descendientes, cónyuge, concubina, concubino o dependiente directa, hayan sido diagnosticados por el Instituto con un padecimiento relativo a la emergencia. La licencia será expedida por el Instituto a la persona trabajadora asegurada, cuando sea familiar, único para atender a la persona diagnosticada, y tendrá vigencia de 1 hasta 28 días, mismos que no necesariamente tendrán que ser continuos. Las licencias otorgadas cesarán, obviamente, cuando esta necesidad de atención concluya. En los casos que hoy estamos viviendo, se circunscriben aproximadamente a 15 días en donde es el tema más álgido. Así que hoy nosotros desde el PRD estamos proponiendo esta modificación al marco jurídico para atender una recomendación de la OIT, de la OMS y de UNICEF en favor de las trabajadoras, los trabajadores y, por supuesto, de sus familias. Muchas gracias, Presidenta Escuando. Gracias.